Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a RAV TV Live. En el programa de hoy hablamos sobre que Granada sale bicampeona de Andalucía en Cádiz. La selección granadina se mostró superior en categoría Benjamín y Alevín y ha ganado esta doble Copa Andalucía de fútbol sala jugada en la provincia de Cádiz durante todo el fin de semana. Vemos lo mejor de lo ocurrido en este doble torneazo del 40 por 20. Sevilla tendrá un color especial por siempre para el Athletic Club. La capital de Andalucía y el Estadio de la Cartuja volvieron a ejercer de anfitrionas en la final de la Copa del Rey, un título que se decidió en la tanda de penaltis y donde los leones volvieron a ganar la Copa 40 años después. Un partido que a pesar de no tener equipos andaluces sí tuvo un toque andaluz, tanto en el subcampeón, en el Mallorca con Copete y Raillo, como también en el equipo arbitral dirigido por Munuera Montero. En Málaga se ha vivido una semana muy especial. Homenajes, sorpresas, camisetas vintage y locura desatada porque el pasado 3 de abril se cumplieron 120 años del primer partido de fútbol que se jugó en la capital de la Costa del Sol. Vemos lo mejor de una Málaga manía que también está desatada a pesar de que su equipo esté en Primera Federación. En Segunda Federación el Sevilla Atlético da un paso de gigante en busca del ascenso hacia esa primera federación. Los hispalenses ganaron en casa al San Roque de Lepe y el yeclano deportivo perdió por su parte la gran goleada de la jornada. La protagonizó el filial del Betis que le endosó una manita al Marbella. Por su parte el Juventud de Torremolinos se acerca al título de liga en el grupo 9 de tercera federación también tras endosar una manita a la arenas de Armilla. Vemos lo mejor que ocurrió en el grupo 10 y en los dos grupos de la división de honor senior. Y en fútbol femenino España empezó su camino de clasificación hacia el europeo de 2025 por todo lo grande goleada ante Bélgica en un partido en el que Esther González volvió a vestir la roja y logró ver portería. Esto es RAPTV Live. ¡Comenzamos! Del pasado jueves 4 al domingo 7 de abril tuvo lugar en Cádiz, Jerez de la Frontera y San Fernando la Copa Andalucía de selecciones provinciales en categoría Benjamín y Alevín y la gran mayoría de partidos pudieron seguirse por la aplicación de RAPTV. En esta Copa Andalucía hubo un protagonista total y fue Granada que se proclamó campeón de los dos títulos. En categoría Benjamín, Granada que estaba en el grupo B se plantó en la final sin perder ningún partido y tras vencer 5-0 a Málaga, 2-4 Almería y 7-1 a Sevilla. En esta se enfrentó contra la selección de Cádiz que también llegó invicta a la final tras ganar dos y empatar uno. En la final bien es cierto que la selección de Granada fue muy superior y terminó venciendo por ocho goles a cero. Así valoraba la victoria y los días de convivencia Moisés García, seleccionador de Granada. Muy muy positiva, sobre todo por la experiencia con los chavales, los momentos vividos, eso es una de las frases que nosotros hemos mantenido y es que vamos a vivir el momento cada minuto, cada partido, cada situación y la verdad que la valoración es más que positiva. En categoría Alevín, también Granada llegó a la final ganando todos los partidos, 6-3 a Málaga y Almería y 4-3 frente a Sevilla, mientras que la selección de Córdoba, que fue la otra finalista, goleó a Huelva con un 8-2 y a Cádiz con un 11-4 mientras que contra Jaén empató a 3. Ya en la final la selección de Granada terminó imponiéndose en el marcador por 6 goles a 1. Desde aquí aprovechamos para darle enhorabuena a la selección de Granada por sus campeonatos y a la de Cádiz y Córdoba por su manera de competir en la final, al igual que también al resto de selecciones por los cuatro días de fútbol sala que nos han brindado. Andalucía, por sexto año consecutivo, volvió a acoger la final de la Copa del Rey en Sevilla, siendo la quinta participación en el Estadio de la Cartuja. Desde el jueves, las calles de la capital de Andalucía comenzaron a teñirse de rojiblanco y de rojo vermellón con motivo de la llegada de los primeros aficionados de Athletic Club y Mallorca. El sábado, desde primera hora de la mañana, en Sevilla se respiraba fútbol gracias a que más de 100.000 aficionados se dejaban ver por diferentes zonas de la ciudad, desde Triana hasta las fanzones, pasando por la Giralda y Plaza España. El partido, pese a jugarlo un equipo vasco frente a uno balear, tuvo un toque andaluz. Lo puso el colegiado cordobés Munuera Montero, del que no se habló ni un solo minuto al finalizar el encuentro, algo que nos ayuda a entender su buena manera de llevar el partido y el gran arbitraje que realizó. Centrándonos en fútbol, la contienda inició a las 10 de la noche y acabó cerca de la una de la madrugada debido a que todo se definió en la tanda de penaltis. El Mallorca se adelantó con gol de Dani Rodríguez a pase del futbolista cordobés Antonio Raillo y el Athletic Club lo empató en una combinación de internacionales con la selección absoluta de España. Nico Williams, que fue designado como MVP del partido, asistió a Oyan Sancet. En la tanda de penaltis, el protagonista fue el joven portero Julen Aguirre Zabala, para que así, 40 años después, el equipo dirigido por Ernesto Valverde volviese a levantar una Copa del Rey, la vigésimo quinta en su palmarés. Desde aquí, dar la enhorabuena al conjunto bilbaíno y también reconocer el trabajo del Mallorca de Javier Aguirre, haciendo mención especial a los andaluces Antonio Raillo y José Manuel Arias Copete. Vemos ya marcadores de la segunda federación en el grupo cuarto, jornada 30. Sevilla Atlético 2, San Roque del EP 1, victoria que puede valer un ascenso. El filial de Nervión mete una renta de 5 puntos al Yeclano Deportivo a falta de 4 jornadas para llegar al final de Liga. Vélez 0, Racing Cartagena menor 1. El Vélez, en una situación límite, pierde en casa con un gol en el tramo final de partido. Uca Murcia 1, Balompedi Calinense 1. Monteverde le da un punto a la balona en un duelo de dos equipos en la zona tranquila de la clasificación. El palo le ganaba 3-1 al Cádiz Mirandilla y lleva ya 5 partidos sin perder. El conjunto malagueño se agarra un palo ardiendo con el objetivo de salvar la categoría. Orihuela 2, Estepona 0. El Estepona pierde en un duelo directo y se queda en la sexta posición, fuera de la zona de play-off. Cartagena B 0, Manchego Ciudad Real 4. El filial del Cartagena desciende de forma matemática a tercera federación. Atlético Antoniano 3, Aguilas 2, Lebrija como fortín de salvación. 9 partidos consecutivos sin perder en casa para el Atlético Antoniano que sigue en zona de permanencia. La Unión Atlético 1, Yeclano Deportivo 0, derrota clave para los intereses del Sevilla Atlético en la lucha por el ascenso directo. Y por último, la gran sorpresa de la jornada, Betis Deportivo 5, Marbella 1. El filial verde y blanco se deshace de los marbellíes en un primer tiempo perfecto. Vemos ya imágenes. Empezamos por la ciudad deportiva Jesús Navas en la ciudad deportiva del Sevilla donde se enfrentaba al conjunto hispalense, al San Roque de Lepe. Iba a adelantarse en el marcador en una acción a balón parado con este gran remate de Xavi Sintes que cruza hacia el palo contrario y que en el 18 ponía el primer gol del partido. Xavi Sintes que se está acostumbrando a darle muchos puntos al Sevilla de cabezazos en jugada a balón parado. Este era el primer tanto del partido. El segundo iba a ser el del empate. Al filo del descanso, este auténtico bus de Kevin ponía el empate a uno para el San Roque de Lepe. Un disparo fuerte, colocado, raso, imposible. Para el guardameta sevillista, auténtico golazo de Kevin. Fíjense qué manera de rasear y reventar el cuero. Ese era el empate. Marcador con el que se marchaba el partido al descanso. Y aquí, en este pase de la muerte, Musa Drame se anticipaba a todo el mundo y en el 60 colocaba el 2-1. Que a la postra iba a ser el resultado definitivo. Gol importantísimo de Musa Drame, de uno de los goleadores más importantes del Sevilla Atlético, que lograba el 2-1 y que lograba tres puntos muy importantes. De ahí la celebración del equipo hispalense tras haber ganado el partido. Ahora nos vamos al otro filial de Sevilla, al Betis Deportivo, que ganaba 5-1 al Marbella. Este era el primero de los tantos. El centro y el remate de Giannis, que en el minuto 25 ponía el 1-0 en el marcador. Se aprovechó bien de ese buen centro desde la banda izquierda. Y en el área pequeña sorprendió a prácticamente todo el mundo. Ese era el primero. El segundo lo iba a hacer alguien que le gusta lanzar y tirar de forma espectacular. Gineso Roche, en el 42, ponía el segundo. Atención al tramo final de primera parte que hace el Betis Deportivo, que ganaba 1-0 en el minuto 41 y se fue ganando al descanso 4-0. Este de Gineso Roche era el segundo. Este, desde el punto de penalti, el tercero de Maguli Mensa, del exjugador del Antequera, que engañaba a Lejárraga, al guardameta del equipo malagueño. Ponía el tercero en el minuto 47, es decir, en el 2 de añadido. Y después de ello, en este robo, en esta gran acción defensiva de presión, marcaba Jesús Rodríguez marchándose del guardameta y demostrando que tiene una calidad tremenda a la hora de definir. Este era el cuarto, el que anotaba el Betis Deportivo, que se marchaba al descanso 4-0 ganando. El robo de Jesús Rodríguez, el recorte, el regate y la definición a placer. Después, el Marbella tuvo que anotar el gol de la honra en este pase al hueco. Dago, en su mejor virtud, que es ir al espacio, marcaba el 4-1. Definía bien ante la salida del portero bético. Este era el gol de Dago, el único que marcó el Marbella. Y el quinto, el de la manita, iba a llegar en el tiempo de descuento, pero de la segunda parte. En esta acción de contraataque, el recorte dentro del área y otra definición excelsa de Jesús Rodríguez, que eso de definir con calma, templanza y frialdad se le da a las mil maravillas. Ese era el quinto, ese era el definitivo 5-1. Lo tenemos que ver otra vez, lo vemos repetido, porque el recorte este es tremendo y la definición engañando al guardameta del Marbella. 5-1 ganó el Betis Deportivo. Remontando ganaba en casa el Atlético Antoniano. En este córner, después de una buena prolongación al primer palo, Karina Bubacar hacía el 0-1. El empate llegaba en otra acción a balón parado con este centro chut, que se acaba envenenando y que acaba siendo el gol de Ricky Castro. En el minuto 22 aplaudía el estadio del Antoniano, porque esto es un auténtico golazo. Ese era el 1-1. El 2-1 llegaba también en otra jugada a balón parado. En un córner al segundo palo estaba completamente solo Jaime López, que con su pie derecho anotaba el 2-1 en el minuto 43. Se dice en el mundo del fútbol que cuando tú rematas un córner con el pie, no es que esté muy bien defendido, pero ahí estuvo el Atlético Antoniano para marcharse con ventaja justo antes del descanso. El 2-2 en un centro lateral. Se anticipaba de cabeza, remataba en plancha Karim Abubakar, que hacía su doblete particular. Definió cómo debe hacer un delantero, tirándose con todo hacia el balón. Y cuando el partido parecía que iba a acabar en empate a 2, fíjense, en ese exterior de mago, en ese pase al hueco, para el pase de la muerte y la definición de Nacho, llegando al minuto 90, que le da 3 puntos vitales, 3 puntos de oro al equipo de Lebrija en su lucha por mantener la categoría de la segunda federación. Se volvió absolutamente loco. El Atlético Antoniano no es para menos, porque gracias a este paso de exterior, se construyó el gol de una victoria vital frente al Águilas por 3-2. Marco Nacho. En la clasificación, a falta de cuatro jornadas para llegar al final de liga, el Sevilla Atlético es líder con 61 puntos, a ventaja en 5, al Yeclano Deportivo, que es segundo. Entre ellos dos va a estar la pelea por el ascenso directo. Tercero es el Marbella, que tiene 49 puntos y cuyo margen se ha visto estrechado, con los que vienen por detrás el Orihuela y el Betis Deportivo, que completan la zona del playoff con 47 puntos. Fuera de ellas, sexta posición para el Estepona con 44. Tras los malagueños, el siguiente andaluz en la tabla es la balona, que es novena con 40 puntos, los mismos que Lucas Murcia, que ocupa la octava plaza, más abajo, el Atlético Antoniano, con sus impresionantes números en casa, está en zona de salvación, con 38 puntos, como un décimo clasificado. Marca la permanencia el Racing Cartagena Menor, con 36 puntos. Zona de playout para el manchego Ciudad Real, que coge aire después de golear al colista. Cae al descenso el Cádiz Mirandilla, con 35 puntos, después de perder en las dos últimas jornadas. Le sigue con 32 el San Roque de Lepe, con 30 puntos el palo, que sigue apurando sus opciones de permanencia. Lo tiene prácticamente imposible el Vélez, que lleva 29 puntos y es penúltimo. Quien es colista y ya equipo matemático de tercera federación es el Cartagena B. Nos vamos ya a la tercera federación en el grupo 9, jornada 28 con los siguientes resultados. Atlético Melilla 0, Málaga City 2. El conjunto Citizen se reencuentra con la victoria cinco jornadas después. Atlético Mancharreal 2, Real Jaén 2. Los Pedros evitan que el Jaén se lleve los tres puntos del Estadio de la Juventud. Álex Portillo decidió para el Torre del Mar, que ganó 1-0 al Torre Perogil. El Almería B, por idéntico marcador, se impuso al Motril en el minuto 89, gracias al gol de Luis Lara. La victoria vital para el filial indálico en la lucha por el playoff. Poli Almería 4, Huetor Vega 1. Los almerienses siguen en su gran racha, siete jornadas sin perder, de forma consecutiva. Ciudad de Torredonjimeno 1, Huetortájar 0. Juanfran en el 88 dejó los tres puntos. En el Matías Prats, Juventud de Torremolinos 5. Arenas de Armilla 0, manita de un líder que acaricia la segunda federación y el proclamarse campeón de liga. Por último, tenemos que repasar dos marcadores más. Club Polideportivo elegido 1969-1, Rincón 0. Siete partidos después, elegido vuelve a ganar. Y reparto de puntos en Tierras Granadinas, con el empate a dos entre el Maracena y el Atlético Malagueño. Comenzamos el repaso de los goles en Torremolinos, donde ganó 5-0 el conjunto malagueño en el Pozuelo a la Arenas de Armilla. El primer tanto este, gran control de Álex Camacho, que se hace un hueco para poner con su pierna zurda el balón en la escuadra. Este cabezazo acaba convirtiéndose en un pase al hueco para que este centro lateral acabe dentro de la red por parte de Adrián en propia puerta. En el 7 ganaba 2-0. El Juventud de Torremolinos que otra vez, en las botas, en una jugada maradoniana de Álex Camacho, ponía el 3-0 justo antes del descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, otra vez iba a marcar Álex Camacho aprovechándose del robo y el posterior pase de la muerte y su hack-trick en su cuenta particular. Pero el golazo de la jornada es este. Desde el centro del campo, Dani sorprendió a todos y ponía la manita. Fíjense qué auténtico golazo. Y de Torremolinos nos vamos a Almería, donde el filial indálico se imponía en un duelo directo por el playoff. Almotril, este pasa al hueco, acababa con esta gran definición picadita de Luis Lara en el minuto 89. Victoria del Almería B. En el grupo noveno de la tercera federación, esta es la clasificación tras la disputa de la jornada 28. Líder, el Juventud de Torremolinos con 66 puntos, que aventaja en 9 al Real Jaén después del empate de los de Peragón en el derbi. Ante el Atlético Mancharreal, el Torredelmar es tercero con 55 puntos y el filial del Almería es cuarto con 54. El Atlético Malagueño cierra la zona de playoff con 51 puntos, pero tiene aún pendiente su duelo ante el club polideportivo elegido 1969. En la lucha por intentar estar en el playoff está el Motril, que es sexto clasificado con 46 puntos. En la séptima plaza está el Huetorvega, que se descuelga después de perder en las últimas tres jornadas. El Arenas de Armilla también ha bajado su ritmo de puntuación y ve el playoff ya a 10 puntos, habiendo jugado un partido más que el filial del Málaga. En la zona media de la tabla, el Polialmería en tendencia al alza es noveno con 37 puntos, décimo con 35 el Torre Perogil y undécima posición para el Atlético Mancharreal con 32. Le sigue el Ciudad de Torredonjimeno con 30 puntos. En la lucha por el descenso, el Málaga City está con 26 puntos. Pendientes de los posibles arrastres desde segunda federación están el Huetor Tajar y el Maracena, que ocupan la decimocuarta y decimocinta posición. Zona de descenso directo para el club polideportivo elegido en 1969, que tiene 21 puntos y un partido menos. El club deportivo Rincón con 19 puntos es penúltimo y colista y ya descendido a categoría regional, el Atlético Melilla. Y en el grupo décimo de la tercera federación, también hemos llegado a la vigésimo octava jornada liguera, donde se han producido los siguientes resultados. Empate a uno entre Utrera y Conil, en un duelo en el que Joaquín para los locales y Cuenca para los visitantes hicieron los tantos de la mañana en el San Juan Bosco. Ya son seis partidos sin ganar para los sevillanos, que siguen sumando distancia con respecto al playoff. Pozo Blanco 2, Cartaya 1. Los cordobeses vuelven a reencontrarse con la victoria después de dos partidos consecutivos sin sumar de tres. Valentín por partida doble puso los goles antes del descanso para encarrilar el choque. Puente Genil 3, Cabecense 0. Nada pudo hacer el colista en tierras cordobesas. Alan Araiza anotó el doblete en la primera mitad y Jairo cerró el marcador anotando en el 90 el definitivo 3-0. Bollullos 1, Ceuta B2. El cuadro bollullero no puede ante un Ceuta en un gran estado de forma. Son ya diez partidos consecutivos sin lograr el triunfo para los del Condado de Huelva. Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Jerez Club Deportivo 1. Reparto de puntos en un derbi de alta intensidad en Chapín ante más de 10.000 espectadores. Los de David Sánchez continúan sin conocer la derrota como locales tras 14 partidos disputados esta temporada. La Palma 2, Córdoba B1. Un gol de penalti a Lompanenca de Omar. Le da el triunfo a La Palma para romper su mala racha ante el filial cordobesista. Coria 2, Espeleño 0. Enorme victoria para el equipo coreano que consigue mantener su buena racha y se lleva la victoria ante un rival directo. Ya solo se coloca a dos de la salvación y encadena seis partidos consecutivos sin caer. Allamonte 0, Gerena 1. Victoria por la mínima para un Gerena que se vuelve un equipo fiable a domicilio. El equipo nubense se queda ya a cinco de la salvación. Y Ciudad de Lucena 0, Sevilla C1. La mala racha continúa del lado de los lucentinos que vuelven a perder también esta pasada jornada y solo ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos disputados. Por su parte, el segundo filial sevillista se coloca a tres del descenso gracias al tanto de Marcelo. Repasamos ya la clasificación tras haberse celebrado la jornada número 28. Queda de esta forma con un Jerez Club Deportivo que continúa en primera posición con 58 puntos a tres de distancia. En segundo lugar tenemos al Ciudad de Lucena que sigue manteniéndose ahí a pesar de la mala racha que atesora. Eso sí, a solo un punto en tercera posición está el Club Deportivo Pozo Blanco con 54. En cuarta plaza el Jerez Deportivo que sigue a velocidad de crucero con 49 puntos y cierra puestos de privilegio. El Ceuta B con 46. Viajamos ya a la zona peligrosa de la tabla donde encontramos a Conil y Sevilla C con 30 puntos, tres por encima del descenso. El Espeleño que se complica marca esa posición decimoquinta con 29 y ya en la zona roja Coria con 27 que trata de lograr el sueño de la permanencia en esta recta final. Allamonte con 24 y cierra la clasificación con 23 puntos el Club Deportivo Cabecense. Nos vamos a la división de honor senior donde se disputó este fin de semana la jornada 26 en el grupo 1 con los siguientes marcadores. Los Barrios 2, Montilla 0, segunda victoria consecutiva para los gaditanos que quieren reengancharse a la pelea por el ascenso directo. Lebrijana 5, Almodóvar del Río 1, Manita como Medicina. Victoria que pone fin a la mala racha de seis jornadas consecutivas perdiendo. Villafranco 2, Pinzón 2, reparto de puntos entre dos equipos en zona de descenso. Tomares 0, San Fernando Isleño B2, tercera victoria consecutiva para el filial del conjunto isleño que suma siete jornadas sin perder. Utrera B2, Rota 1, Viso 1, Club Atlético Central 3, el líder vence con remontada y se pone en cabeza gracias al Chiclana 2, Atlético Nuvense 2. Cierra la jornada, el Algaida 0, Castilleja 1. El Castilleja se reencuentra con una victoria que no conseguía desde el pasado 18 de febrero. Comenzamos el repaso de los goles en Chiclana. El primer tanto lo hacía el Atlético Nuvense, gran definición de Juan Almeida, que en el minuto 40 con ese toque sutil superaba al guardameta del equipo gaditano. Justo antes del descanso iba a llegar el empate a uno en este centro desde la derecha, que prácticamente salía por línea de fondo, pero lo salva Dani Guerrero, que define al palo corto, que sorprende al guardameta del filial onubense y que ponía el 1 a 1 en el marcador. Aunque vean 0-0 en el grafismo, este era el 1 a 1. El 1 a 2 en este córner, remate de cabeza al segundo palo de Fran Alfonso. En el minuto 48, es decir, en el 3 de la segunda parte, volvía a ponerse por delante el Atlético Nuvense. Pero al final el partido acabaría en reparto de puntos gracias a esta gran acción individual, el autopase y la definición de Hugo Peña, que pasaba el balón por debajo de las piernas del portero del Atlético Nuvense. 2 a 2, reparto de puntos entre el Chiclana y el conjunto de Huelva en un auténtico partidazo. Y de Chiclana nos marchamos a Lebrija, donde la unión balompédica lebrijana goleó al Almodóvar del Río. El primer tanto en el minuto 1 en este tiro, que acabó siendo un pase y que se convirtió en asistencia para Pancho, que en el minuto 1 adelantaba al conjunto sevillano. Lo celebraba con rabia Pancho, el que era el primer tanto de los 5 que marcó la Lebrijana. En este error flagrante, en salida de balón iba a llegar el segundo tanto también de la Lebrijana. Lo anotaba Tocino, que en el minuto 31 ponía el 2 a 0, marcador con el que se iba el partido al descanso. El tercero ya en el segundo tiempo, este centro hacia el segundo palo, bota la pelota y gran definición de Jorge Alcón en el 51. Un Jorge Alcón que lograría un doblete en el partido porque también anotó el 4 a 1. Pero el 3 a 1 es este, un golazo tremendo, chicharrazo de falta a la escuadra, larguero y para adentro de Alfonso Gutiérrez, que nos tiene acostumbrados a hacer golazos de este tipo en el Almodóvar del Río, temporada sí, temporada también. Y el quinto gol, el de la manita para el conjunto de Lebrija, es este, rebote, rebote y rebote, que acaba en definición a placer para Juanjo. En la clasificación en la zona alta, el club Atlético Central se coloca líder con 49 puntos. De momento, una mejor diferencia de goles pone en cabeza al conjunto sevillano que está empatado con el Atlético Nubense. Ojo, porque los dos primeros clasificados se tendrán que ver las caras en la penúltima jornada. Cierra la zona de ascenso directo el Tomares en la tercera plaza con 45 puntos. En la lucha por la permanencia, la Unión Deportiva Algaida la marca con 31 puntos. Viene en caída libre el equipo de Sanlúcar de Barrameda, que ha perdido las últimas cinco jornadas. En la zona roja, en descenso, 30 puntos para la Unión Polideportiva Viso, ya que el equipo del Viso no está tampoco en un buen momento. Y está seguido por el Pinzón, el Utrera B y el Villafranco, que cierran esta zona roja en el Grupo 1 de la División de Honor Senior. Y en el Grupo 2 de la División de Honor Senior también se disputó la jornada 26. El fin de semana nos ha dejado estos resultados. San Pedro 1, Mijas, Las Lagunas 0. El cuadro sanpedreño consigue un triunfo vital y ante el segundo clasificado, un golazo de Elías desde la frontal, devuelve la ilusión de puestos de ascenso a un San Pedro que se coloca con los mismos puntos que el Martos. Tercer clasificado, Huercal 0, Martos 3. Contundente victoria para el conjunto jienense, que le vale para seguir en puestos de ascenso. Cantoria 2, Laurino 0. Flueras y Agustín hacen los goles en el triunfo del equipo coreano y se afianza en la zona media de la clasificación. Benagalbón 1 y Liturgi 0. Los de Miguel González consiguen una importantísima victoria gracias al tanto de Javi en el minuto 94. Tres puntos que le hacen distanciarse de la zona roja. Al Muñecar City 1, Casa Bermeja 5. Manita del conjunto Bermejo ante un flojo al Muñecar City en el estadio Francisco Bonet. Es el cuarto partido consecutivo para el Casa Bermeja, sumando de tres, poniéndose a once de distancia sobre el descenso. Atlético por Kuna 1, Loja 1. El líder vuelve a ceder puntos. Cuarto partido consecutivo sin lograr la victoria. Verja 1, Atarfe Industrial 4. Tres puntos vitales para el Atarfe que se reencuentran con la victoria y se coloca cuatro puntos por encima del descenso. Y a Laurín de la Torre 2, Churriana de la Vega 0. Los malagueños siguen en un buen momento y suman ya 40 puntos, mientras que los granadinos rompen una racha de tres partidos consecutivos ganando y sale de puestos de ascenso. Vemos también los goles del empate a uno entre el Atlético por Kuna y el Loja. Ese empate en el que se pudo ver a través de Rav TV. Se adelantaron primero los locales en el 18 y medio de la primera mitad con el remate de Tate que el guardameta rival no consiguió rechazar. Poco le duró la alegría a los locales y es que solo cinco minutos más tarde el cuadro granadino empataba el partido de esta forma. Pase medido al primer palo y disparo con la zurda de Diego Gámez para mandarla adentro. Repasamos ya la clasificación del grupo segundo de división de honor senior, donde vemos una semana más al Atlético por Kuna en primera posición con 50 puntos, a pesar de la racha irregular de resultados que acumula. Segundo marcha el Mijas Las Lagunas con 48, mientras que cierra posiciones de ascenso el Martos con 47 puntos. Con los mismos, pero ya fuera de puestos de privilegio, está el San Pedro con 47. Ya en la zona baja encontramos a la Tarfe con 29 puntos marcando la salvación y Liturgi con 25, Huercal con 24, Almuñecar City con 22 y Verja Club de Fútbol con 8 puntos. Cierran el descenso de este grupo 2 de división de honor senior. En Fútbol Sala, jornada 26 en la élite del Fútbol Sala Nacional, donde nuestros tres equipos andaluces nos traen noticias agridulces. El Real Betis no decae y sigue demostrando sus ganas por quedarse en la primera división. Recibe en casa al Xota Navarra y empataba 3 en un partido que iba ganando desde el inicio, pero que también podía haber perdido. Los verdiblancos comenzaron muy concentrados y demostrando su intensidad. Esto se reflejó en el derechazo de Pablo Muñoz a tan solo 3 minutos de iniciar que estrenaba el electrónico. Llegaban a la mitad del partido con ventaja y con muchas ocasiones de gol. En el minuto 24, Roger ponía el segundo para los heliopolitanos tras una asistencia del Lemine. Sin embargo, Xota recortaba distancias con el tanto de Fabinho y poco después, utilizando la técnica de portero-jugador, consiguieron dar la vuelta al partido con los goles de Gerardi y Fabinho. Las ganas de los locales no cesaban y a segundos de acabar, Ibi hacía definitivo el empate a 3 en Amate, un punto muy importante para los verdiblancos que confían en salir de puestos de descenso. Y el Jaén paraíso interior caía por 2-3 ante el Pozo Murcia. Encuentro muy peleado por ambos equipos, pero que ganó el pozo en el último minuto. Chino adelantaba a los suyos desde el punto de penalti, pero los visitantes consiguieron darle la vuelta al marcador con los tantos de Ricardo y David Álvarez. No sería hasta el minuto 32 cuando Taborda pusiera el 2-2 e igualara el partido. Finalmente, tras un disparo de César, Gadeya sentenciaba el encuentro con el 2-3. Y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que veía un rayo de luz tras su última victoria, era derrotado por el Inter Movistar por 7-2. Mikitiuk y Kenji fueron los goleadores blanquiverdes. Con estos marcadores, la clasificación queda así. El Barcelona continúa liderando la tabla con 54 puntos. Con 51 puntos se mantiene el Pozo Murcia y en tercera posición, con 47 puntos, nuestro andaluz, el Jaén paraíso interior. Nuestros otros andaluces están en la otra parte de la tabla. El Córdoba continúa en la duodécima posición con 30 puntos, mientras que el Real Betis, empatado a 21 puntos con el Rivera Navarra, se sitúa en puestos de descenso junto al Alcira. Y en la élite del Fútbol Sala Femenino Nacional, nuestro Atlético Torcal perdía por 3-4 en Guadaljaire ante Pollo Pescamar. El doblete de África y el tanto de Cecilia fueron los únicos goles malagueños. A pesar de la derrota, el nueces de ronda Atlético Torcal sigue en zona de salvación. Y en segunda división, la única noticia positiva la dejaba elegido Fuxal. Los egidenses se imponían al Levante por 4 tantos a 3, con remontada incluida. Y o apurarán sus opciones de playoff. Están a 9 puntos de la Unión África Ceutí, que ocupa la cuarta posición a falta de 4 jornadas para llegar al final de liga. Los celestes daban la vuelta 1-0-3 gracias al dolete de Juan Carlos Gacien. El tanto de penalti de Juanan y otro de Mendive sentenciaba el partido. El resto de equipos andaluces perdieron. Betis Fuxal perdía en un duelo clave por la permanencia del Leganés, por 4 tantos a 1. Mengíbar caía en su visita a Ibiza por 6 tantos a 2. Quien viajó a la ciudad con dar fue Humantequera. El equipo malagueño caía por 6 tantos a 5 ante el Barça Atlético. Y solo han sumado 2 puntos de los 9 posibles. Un resultado que enciende las alarmas a falta de 4 jornadas. El Sala 10 se coloca como líder en solitario con 64 puntos. Humantequera se queda segundo con 61 a 3 de la primera plaza, sabiendo que en la última jornada viajará a la cancha del líder. El Burela es tercero con 52, con 49 en la cuarta plaza, Full Energía Zaragoza. Y en quinta posición, Unión África Ceutí con 46, que marca el límite del playoff. Elegido Fuxal es octavo con 37 puntos, a 9 puntos de la promoción, a falta de 12 puntos en juego. Lo lucharán seguramente hasta el final. Para ver que los otros equipos andaluces hay que marcharse a la zona roja. Betis Fuxal ve el descenso tras su derrota y la victoria del filial del Barça B ante la UMA. Los verdiblancos son decimocuartos con 21 puntos y Atlético Menjíbar penúltimo con 19. Nos vamos a la división de bronce donde en el grupo quinto de segunda división B todo está muy abierto. Jerez, Toyota y Mautos siguen líderes después de su victoria de 3 tantos a 6 en la cancha del Sima Granada. Los dobletes de Masías y Constantino fueron las claves en el triunfo en tierras granadinas. Los jeresistas encadenan ni más ni menos que 12 victorias consecutivas. Por su parte, Virgilis de Cádiz se imponía 7-4 a la coineña. El equipo gaditano hizo una gran primera parte y se fue al descanso venciendo por 4 tantos a 0. Un gol en propia meta y los de Mario, Óscar y Pedro daban la victoria parcial al paso por vestuario. Óscar Lojo, de la coineña, se empeñaba en igualar el partido y puso a su equipo a dos goles. Finalmente, 7-4 en la tacita de plata. En la tercera división se iguala todo en la parte alta con el objetivo de hacerse con esa primera plaza que tanto valor tiene. El Cañada Rosal, líder, perdía en casa por 1-4 ante los palacios. Dos hermanas desaprovechó la oportunidad de colocarse como líder tras empatar 5-5 contra Decor. Toda esta lluvia de tropiezo fue aprovechada por el Alchoriano, que vencía por 5-3 al Grasalema y se coloca a dos puntos de la cabeza. En el grupo 18, Malasitano Fussal sigue su atronador ritmo y vencía en la cancha del Poliegido por 3 tantos a 6. Albolote Fussal se consolida en la segunda plaza tras vencer por 2-4 ante el Torredermar. El Sporting de Almería rascaba un triunfo por la mínima ante el Valerma 2015 y el Torremolino hacía lo propio 7-6 ante el Atlético Minero Vedarense. La selección española femenina llega con mucha fuerza y comenzaba su camino hacia la próxima Eurocopa de 2025 con una goleada ante Bélgica. El combinado dirigido por Monsetomé dominó el partido con holgura. El hat-trick de Salma, los goles de Jenny Sheila y el doblete de nuestra andaluza Esther, que volvía a la convocatoria y lo hizo de forma impresionante, colocaron el definitivo 0-7 en el electrónico. La Roja jugará su próximo partido el martes a las 7 horas ante la República Checa en el plantío de Burgos. En el grupo 2 de segunda federación volvemos con la jornada 26. Nuestros equipos andaluces en esta categoría jugaron como locales y sorprendieron en sus respectivos partidos. El Málaga era derrotado por la mínima por el C de Juan Grande, en duelo donde las malaguistas rindieron homenaje a Yoli Peche tras su grave lesión de rodilla. Mientras que el Córdoba demostraba sus ganas de mantenerse y vencía al Albacete por 3-0. Las blanquiverdes rompen así la racha de 5 derrotas consecutivas gracias a los goles de María, Lorena y Alejandra. En la clasificación empaten lo más alto de la clasificación entre el filial del Tenerife y el Getafe femenino. Nuestros andaluces se mantienen en la zona media de la tabla. El Málaga baja a la novena posición con 35 puntos y deja atrás una racha de 5 partidos sin perder. Por su parte el Córdoba se mantiene en el decimoprimer puesto con 29 puntos con una diferencia de 6 puntos con respecto a los puestos de descenso donde se sitúan la Unión Viera, la Solana y el Albacete. Y en la tercera federación nos centramos en la jornada 25. Los andaluces no nos traen muy buenas noticias. Empate a uno en casa en el partido entre la Almería y el Dinamo Guadalajara. Por su parte el Real Betisbe viajaba hasta Madrid para enfrentarse al Pozuelo de Alarcón y perdía por 2-1. Y en el grupo 5 empate a dos a domicilio del Cádiz ante las Rozas. Multitud de victorias en el resto de nuestros equipos. Remontada del Granada al Extremadura femenino con la que las Nazaríes se llevan los 3 puntos con el resultado de 1-2. En los derbis regionales el Málaga City se imponía al Ciudadalcalá femenino con el tanto de Samara mientras que la Rambla ganaba por los tres tantos de Julia, Teresa y Ana al San Fernando. El 3 de abril de 1904 fue la primera vez que en Málaga se disputó un partido de fútbol. A aquella cita acudieron en torno a 3.000 malagueños. 120 años después el Málaga Club de Fútbol quiso celebrar el aniversario del día que el balón echó a rodar en la Costa del Sol. Para el conjunto blanquiazul ha sido una semana de celebración, recuerdos y lanzamientos para la historia del fútbol malagueño. Destacando aquí la equipación vintage que sacó a la venta inspirándose en la del Club Deportivo Málaga de la temporada 88-89. Aquella misma que vistió Juan Gómez Juanito coincidiendo también esta pasada semana con los 20 años del fallecimiento de la leyenda de Fuengirola. Una equipación que por cierto no duró más de dos horas a la venta debido que el stock de unidades era limitado. Es la razón por la que el Málaga ya trabaja a destajo para tratar de servir a todos sus aficionados y que nadie se quede sin su camiseta. Aunque este no fue el único acto de celebración, también en el encuentro frente al Ceuta hubo una foto combinada entre leyendas del club y la plantilla actual y un arco de salida al verde de la Rosaleda que imitaba la antigua icónica portada del estadio. Por eso desde Raftv Live queremos sumarnos a la felicitación del aniversario de los 120 años de fútbol en Málaga y agradecer a todos los malagueños y malagueñas que lo hacen posible. Andalucía pasa de la Copa del Rey de Fútbol XI a acoger la Copa de la Reina de Fútbol Xala. Lo hará la localidad malagueña de Alaurín de la Torre en el Polideportivo Municipal en Limón donde desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 14 se celebrarán los partidos de cuartos, semifinales y final. Los emparejamientos de cuartos serán Torreblanca-Melilla frente al Escorts, derbi madrileño entre Arriba Alcorcón y MRB-Móstoles, Alcantarilla contra Castro-Bloquescando y Atlético-Navalcarnero frente al actual campeón, el Pescados-Rubén Burela. Con esto nos despedimos por hoy, pero recuerden que el fútbol y futbol sala andaluz sigue aquí, en RAV TV Live.